¡Ahhh! ¡Guachines, guachinas! Gracias por estar otra vez acá en este hermoso canal que está creciendo día a día Gracias a ustedes que están ahí del otro lado bancando, likeando, compartiendo y comentando todos los videos Y en el video de hoy tenemos un partido muy bueno, ya está por arrancar octavos de final de la Libertadores Partido de vuelta entre River y Paranaense Y yo estoy acá estrenando, observen lo que es esta camiseta Estoy estrenando esta hermosa camiseta en este partido Que en Instagram yo estuve contando que no sabía si esta camiseta me queda grande Me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios Yo soy Talle L, esta camiseta es Talle L Pero siento como que por ahí me queda un poquito grande, no sé, o capaz está bien En Instagram me dijeron que me queda perfecta Así que... Me distraigo ahí porque están acá en la previa Así que creo que me la voy a quedar Pero déjenme en los comentarios si la camiseta me debería quedar un toque más ajustada O está bien así Así que bueno, vamos a disfrutar este encuentro Yo creo que va a ser un partido muy difícil Yo no lo subestimo para nada a Atlético Paranaense Porque por más que tenga muchos contagios de COVID Esto es fútbol, esto es Libertadores y todo puede pasar Así que amigas, amigos, vamos a disfrutar de la reacción Me gusta Bien, 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 así, así No importa, no importa Uy, no, la contra Ay, boludo, no, no, no Guacho, guacho, no, pará Terrible Yo les dije, no va a ser fácil este partido Pero ni en pedo, loco Ay, ay, ay Ay, no la puedo creer, boludo Así, así, bien Ahora sí, estamos cerca Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Uy, bien, bien, Nico, bien Ay, ay Ay, Dios Loco, este es el tercer arquero No, 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 no me muero, pará Lo mismo que Kloff Tremendo, boludo, que está atajándote, pibe Ay, 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 ay Ay, no, no la puedo creer No, no la puedo creer, boludo Este arquero, la puta madre Boludo, no, no, no No puedo creer lo que atajó, boludo Increíble lo que atajó el arquero, loco Era el primero Ay Ay Montiel No Ay, no, 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 no No la puedo creer, boludo No nos queda una limpia Y si llegaste a esta parte del video Dejá acá abajo en los comentarios La frase Kakaroto es la que va Kakaroto es la que va Dejá acá abajo Así solamente vamos a entender ese comentario Los que vimos todo el video Y no solamente los goles Así que acá abajo Kakaroto es la que va Comenten Ayúdenlo Así la tiene Jorge Carrascan Penal, 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 penal Penal, sí, sí, sí Vamos Vamos Bien, 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 bien Le cambió la cara Sí, sí, ingresó Carrascan Le cambió la cara al equipo Encontró nuevas alternativas Muy bien, muy bien Ay, guacho Ay, guacho De la cruz Casi me muero de un infarto Casi me muero de un infarto, guacho Uy, boludo, qué partido Qué nervios, guacho Bien, bien, bien A cuartos A cuartos Vamos Bien, 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 bien Partido muy trabado, guacho Uy, amigas, amigos Partido durísimo, durísimo La verdad que Que nos costó un huevo Hasta el penal costó que entre Pero lo importante es que estamos en cuarto de la Libertadores Es así Esto es la Libertadores Esto es fútbol Y puede pasar cualquier cosa Ya quedé curado de espanto Después de haber vivido el año pasado La final contra Flamengo Así que Nada, los partidos se juegan Y hasta el último minuto Le hay que cantar victoria Cuchillo entre los dientes Y este partido La verdad que Que bastante tensión Iban pasando los minutos Estaba 0 a 0 Clasificamos Pero bueno Ante un gol de ellos En alguna contra Estábamos en el horno Por suerte Generamos el penal También trabado Pero entró Y Y bueno Pasamos, pasamos Creo que River siempre fue superior Igualmente Pero Pero bueno Estaba muy bien parado La gente de De Paranaense Entonces se hacía muy difícil Que podamos concretar ese gol Así que Contento que se dio En el final Y muy feliz De que estamos en cuartos De Libertadores Loco Ay Qué felicidad Qué contento Así que Bueno Amigas Amigos Voy a Cortar este video Acá Ah Debut De esta camiseta Nueva Con victoria Así que Yo en un momento Dije Que ya veo que Perdemos Esta camiseta La devuelvo Pero bueno Debut con victoria Creo que me la voy a quedar Ya fue Aunque sea L Igual yo creo que me queda bien No sé No sé No importa Después me dicen acá Leo en los comentarios Si para ustedes es M o L Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Guachines y guachinas Gracias